Os enseño esta tienda que han abierto en Gran Vía de Madrid, de pequeños electrodomésticos de estilo retro, tan preciosos. Esta cafetera 89 euros, mirar que nevera, esta rosa me tiene enamorada desde 800 euros. Tienen de todos los colores, bueno no de todos, amarillo, verde, azul, rosa, mirar este exprimidor por 29 euros. Tienen ollas, sartenes desde 22 euros. La verdad es que este color verde me tiene enamorada, estos utensilios cuestan 26 euros. Este robot del fondo cuesta 250 y esta freidora 49,90. Este tocadiscos me parece una monada, 59,90. Estas neveras para las cositas de la cara, las cremitas, también es muy mona por 44 euros. Y la verdad es que me compraría la mitad de la tienda. ¿Qué os parece a vosotros?